Aleluya, se van a mover los montes si tuviera una fe como un grado de mostaza. Why would you say a grain of mustard? La mostaza es símbolo de la palabra con tan solo una palabra, una palabra tan chiquita. Muévete, aleluya, se tiene que mover en el nombre de Jesús. Algo tan grande, algo que te limita, algo que no te llega a dejar llegar al propósito de Dios. Algo que, aleluya, ha terminado todo en tu casa. Una palabra puede mover cosas grandes en tu vida. The power of the Holy Spirit radiates from him when you have faith. Yo estoy aquí, te dice el Espíritu Santo. Estoy viviendo en ti. Estoy esperando que tú declares la palabra. Cuando el pueblo declara, algo pasa. Cuando el pastor declaró que esta iglesia se iba a llenar y ahora se está llenando, pastor. Declaraste que iba a venir la guagua de la iglesia y ahora lo tiene. Declaraste que se iba a abrir una iglesia en Santo Domingo y se abrió. Algo pasa cuando la iglesia, la iglesia sigue. Cuando la iglesia declara, algo pasa, se rompe algo en los años. El Espíritu está diciendo, estoy esperando que tú declares la palabra. Jesús estaba caminando y la mujer de flujo de sangre le agarró el bando. ¿Sabes qué dijo Jesús? Poder salió de mí. Poder va a salir de ti. Cuando alguien te toque necesidad, pero está tu dispuesto seguir declarando que esa persona se va a levantar. Jesús. My God, power is going to come out of you. When you believe, it takes faith for power to come out of you. The Holy Spirit is the source that lives inside of you. But he don't come alone. He comes with His power called glory. Stepping in the pastor Raul, but I'm stepping in with my glory. I'm stepping in the church, but I'm stepping in with my glory. Y cuando traigo la gloria, los demonios se tiene que ir. Los demonios que te estaban tormentando y no sabían los planes, aleluya, que tenían los demonios en contra de ti para hacerte caer. Pero el Espíritu está aquí y solo tú tienes que declarar la palabra para que Él se mueva, para, aleluya, lo que Él está cumpliendo se caiga en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que seguir declarando con fe, pastor, pero lo que pasa es que, aleluya, ya la iglesia lo está creyendo. Se ha olvidado que el maestro de los maestros, el poderoso más del universo, aleluya, vive en ellos y solo ellos tienen que declarar la palabra y Él se va a mover. aleluya, 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 aleluya. If you look in the Hebrew version, spirit is translated breath. What does it take for worship to come out? It takes your breath. God is calling you to pray. It takes your breath. God is calling you to declare. It takes your breath. God is calling you to pray for the people. It takes a breath. And all it takes is a breath. And you don't want to declare. Oh, but I know some people here that want to declare, that want to make an open path to get to the destination. Yo, quiero de God. I mean, I have to get to my destination. Praise God. José, con esta palabra vamos a terminar. Bendito sea todo el Señor. Pero dígame, mientras tú hablabas de Jesús, en el momento que aquellas mujeres le fueron a ver en aquella tumba, le dijo, no me toquen porque todavía no has subido arriba. O sea, que era necesario que Jesús subiera arriba para recibir más gloria, más poder. me explico. Cuando en desciende otra vez bendito sea el nombre del Señor, digo, toda potestad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Quiere decir que para que nosotros recibamos poder es necesario que subamos arriba. es necesario que nosotros podamos subir al cielo para que recibamos poder. Para que tú recibas gloria es necesario que suba arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El problema de estos días es que todo el mundo quiere ver milagros pero no quiere pagar el precio. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que todo el mundo quiere recibir un don del Espíritu. bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero no sabemos subir hacia arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No pasa nada al menos que tú subas arriba. Que subamos al monte. Que nos metamos con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el momento que nosotros nos metemos con Dios comienza la gloria de Dios a destinar. Comienza la gloria de Dios a descender. Comienza la gloria de Dios a hacer algo en tu casa. a cambiar las mósferas. A cambiar tu hogar. A cambiar tus hijos. A cambiarlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque muchas veces lo vemos todo negativo. Todo lo vemos oscuro. Pero en el momento que tú te metes la nube de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas comienzan a suceder. Las cosas comienzan a tomar función. Las cosas comienzan a tomar acción. Bendito sea el nombre del Señor. en el momento que tú comienzas a buscar gloria. Queremos gloria pero no queremos pagar el precio. Queremos ver la iglesia llena pero no podemos pagar el precio. Bendito sea el nombre Señor. Aleluya. Tú sabes lo que pasa que todo comienza conmigo en mi casa. Yo quiero ver la iglesia llena pero no comienzo con mi casa. Yo quiero ver la iglesia llena bendito sea el nombre del Señor pero no comienzo a visitar los enfermos. Yo quiero ver la iglesia llena pero no visito la gente en las calles. Bendito sea el nombre Señor. Yo quiero ver la iglesia llena pero no traigo mi gloria. Bendito sea el nombre Señor. Aleluya. Aquellos que necesitan gloria. Aquellos que están vacíos. Aquellos que están muertos espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amados hermanos es el tiempo de la iglesia de levantarse en el nombre de Jesús y llevar la gloria que Dios ha descendido sobre tu casa. Queremos ver la gloria en los hogares pero no pagamos el precio. Queremos que nuestro jefe se convierta a Cristo pero de ti no destila nada. Tú no estás proyectando nada. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos que proyectar la gloria a otros que todo el mundo se dé cuenta que tú eres cristiano. Que todo el mundo se dé cuenta que tú estás lleno de gloria. En el momento que tú abres la boca bendito sea el nombre del Señor que lo que salga sean bendiciones y no maldiciones. Entonces la gente se dará de cuenta que tú estás lleno de gloria. Entonces la gente se dará de cuenta que en el momento que tú abres tu boca bendito sea el nombre Señor. Aleluya. está contigo bendito sea el nombre Señor. Aleluya. Tú sabes que las cosas comienzan a suceder. queremos ver los enfermos sanos y por qué no se sanan cuando tú oras porque no hay gloria. Bendito sea el nombre Señor. Permite que la gloria de Dios descienda sobre ti porque no hay nada como la gloria de Dios. Cuando cae la gloria de Dios en nuestra vida bendito sea el nombre Señor las cosas no se quedan igual las cosas tienen que cambiar las cosas tienen que ser transformadas bendito sea el nombre Señor Aleluya porque la gloria de Dios no vino solamente para que la gente comiencen a brincar y a saltar vino para que la iglesia sea transformada en bendito sea el nombre Señor Aleluya por eso Jesús dijo toda potestad me estaba tanto en los cielos como en la tierra por eso que en el momento que aquella mujer tocó el manto bendito sea el nombre Señor Jesús dijo virtud salió de mí quiso decir el poder salió de mí tú sabes lo que hace el poder detiene la gloria de Dios si tú quieres detener la gloria de Dios bendito sea el nombre Señor Aleluya el poder que destila de ti bendito sea el nombre Señor hace que se detenga el reino de los cielos para que se cumpla el propósito de Dios que hay en ti bendito sea el nombre Señor Aleluya en muchas ocasiones vas a ver que cuando camines vas a andar como Pedro que la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos bendito sea el nombre Señor no es necesario que tú los toques bendito sea el nombre Señor porque la gloria que está sobre ti es suficiente para tocar a esos enfermos que están esperando momentos de sanidad bendito sea el nombre Señor aleluya amados hermanos la palabra la acción lo que tú declaras de tu boca eso mismo se hará en el nombre de Jesús ponte de mi iglesia yo quiero hacer un llamado por aquellas personas que necesitan la oración si tú quieres ver algo nuevo de parte de Dios este año aleluya porque Dios quiere hacer cosas nuevas este año pero depende de nosotros aleluya como iglesia si vamos a tomar esa decisión hay tantas decisiones que tomamos podemos tomar there's so much decisions that we can take but if you want more glory of God in your life I want you to step up right here yo quiero que tú pases para el frente si hay alguien que necesite la oración por favor el altar está abierto todo el que necesite la oración en esta hora tú quieres recibir gloria de Dios pasa corre corre no te detengas corre al frente bendito sea el nombre Señor aleluya corre corre todo el que necesite la oración corre al frente yo siento que Dios va a hacer algo en esta tarde bendito sea el nombre Señor aleluya tú quieres sentir gloria tan siquiera un poquito de la gloria de Dios en ese salto